Los sobresís mujeres con la mano, vamos arriba Sube la mano, sube, sube la mano Y si me quieres, si me quieres solo dímelo mujer Y si no, y si no también, para no estar bendigándote chiquitita Amores van, amores vienen, a la final siempre pero siempre se aprende Pero de mi, de mi te acordarás mujer, aunque por las malas noches Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si te gusto dímelo, si me adoras dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo No te gusto dímelo, te aborrezco dímelo No me quieres, dímelo, no te gusto, dímelo ¿Dónde están los enamorados? Y si no me quieres, a mí, lo mismo me da Lo venamos bonito, la familia Cedilla Arriba, arriba La familia Mucho con cariño La familia Flores Familia Fajardo ¿Dónde están los nuevos friotes? Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si me quieres, dímelo, si te gusta, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo No te gusto, dímelo, te aborrezco, dímelo No me quieres, dímelo, no te gusto, dímelo ¡Ale, ale! Con las manos arriba, las manos arriba La gente va a salir con las manos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ecuador y su música ¡Presente! Hoy, mañana y siempre Así, así, así Luchito Flores Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te conseguí Ahí en la esquina me enamoré, ahí esta noche te cantaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país Ay, Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te conseguí Ahí en la esquina me enamoré, ahí esta noche te cantaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país ¿Dónde estamos los ecuatorianos? ¡En corazón arriba! Orgullosamente amarillo, azul y rojo ¡Vamos! Puta, qué rico, eh Para que la base a la familia re atiquí Oiga, tomará pues A los tiempos A los times Ay, Rosalía me conocí, ahí en mi pueblo te conseguí Ahí en la esquina me enamoré, ahí esta noche te cantaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país A Rosalía me conocí, ahí en mi pueblo te conseguí Ahí en la esquina me enamoré, ahí esta noche te cantaré En mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi Ecuador, en mi país Lo bailamos, lo dan sabroso, bien bonito Entonces se baila así Ay Pero qué rico, eh Porque el destino te hizo así Que tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión Yo te adoraba, mi amor Porque entonces no pudo ser Porque primero siempre fue Pero yo te enseñé a querer Mujer prohibida tú serás Al corazón le enseñaré Que no se vuelve a enamorar Que otras mujeres como tú Que solo saben traicionar Que nunca saben valorar Lo que es el verdadero amor Cuando se siente de verdad Lo que aún no siente un gran dolor Si un día el amor nos unió La vida hoy nos separó Porque el destino te hizo así Mujer prohibida tú serás Familia Flores Vamos bailando, sí, señor Vamos gozando Así, así, sí, sí Dándose la vueltita, por favor Dándose la vuelta ¿Dónde están los friotes? ¿Dónde están los friotes, ah? Porque el destino te hizo así Que tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión Yo te adoraba, mi amor Porque entonces no pudo ser Porque primero siempre fue Pero yo te enseñé a querer Mujer prohibida tú serás Al corazón le enseñaré Que no se vuelven a morir Otras mujeres como tú Que solo saben traicionar Que nunca saben valorar Lo que es el verdadero amor Cuando se siente de verdad Lo que aún no siente un gran dolor Si un día el amor nos unió La vida hoy nos separó Porque el destino te hizo así Porque el prohibida tú serás ¡Ahora, guambrita! Para todas esas mujeres hermosas Presentes el día de hoy Con esa boquita coloradita Colocito de sandía Algún día, algún día Sí, sí Poquita coloradita Colorcita de sandía Poquita coloradita Colorcita de sandía No pierdo las esperanzas Que algún día serás mía No pierdo las esperanzas Que algún día serás mía Porque la esperanza Es lo último que se pierde, ¿no es cierto? Toda la vida te he dicho Te he de amarte, de querer Toda la vida te he dicho Te he de amarte, de querer Como tú me desprecias Te asumirás tu padecer Como tú me desprecias Te asumirás tu padecer ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! La familia más chévere ¿Dónde está? La familia Sevilla Quiero ver a todo el mundo ¡Arriba, arriba! La familia Mujo Poquita coloradita Colorcita de sandía Poquita coloradita Colorcita de sandía No pierdo las esperanzas Que algún día serás mía No pierdo las esperanzas Que algún día serás mía No pierdo las esperanzas Venga, no hay amarte ¡Arriba! 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 Tú me juraste quererme ¿Ah? Te juraste amarme, mujer ¿Qué pasó? ¿O qué nos pasó? Lo ratamos bonito los aguantadores Manuelito Sevilla Con cariño Para que la goce el cumbrayero Oiga Luchito Flores Eso, eso, ahí está ¡Sí! Tú me juraste quererme Tú me juraste desamarme Eso había sido mentira Juan Brita Tú me juraste quererme Tú me juraste desamarme Eso había sido mentira Juan Brita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me lleve Juan Brita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me lleve Juan Brita Las espinas en el monte Se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo Juan Brita Las espinas en el monte Se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo Juan Brita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me lleve Juan Brita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me lleve Juan Brita Juan Brita ¿Y dónde esta la gente mas alegre!? ¿Dónde?! ¿Y dónde esta la gente mas alegre!? ¿¡Ay dónde!? ¿Y dónde?! ¿Y dónde esta la gente mas alegre!? ¿Dónde!? ¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¿Dónde esta la gente mas alegre!? ames ¿Dónde?! ¿Y vamos alegrina?!? Por aqui A ver ¡Oye, mazo! ¡Ay, maldito! ¡Maldito, cariño! Mi error no fue conocerte Mi error fue darte mi corazón ¡Ah, ya! ¡Oh, corazoncitos! ¡Qué rica chicha! ¡Quépe! ¡Quépe! La familia Sevilla Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Solo sufriendo Solo sufriendo Solo llorando por ti, mi amor Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Yo sí te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, tal vez yo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, tal vez yo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré ¿Dónde está la gente que sigue?